de acuerdo a fin de exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Hacienda para prevenir, controlar y disuadir actos de corrupción por conflictos de interés derivados de relaciones personales. Por ello, traemos hasta esta tribuna un tema que es de interés público por tratarse de la titular de la Administración Estatal, María Eugenia Campos Galván, quien ha hecho pública su relación con el empresario Víctor Manuel Cruz Rusec, quien cuenta con múltiples negocios en el Raum Automatriz, en particular la identificada como Grupo CR3, que aglomera a las distribuidoras Vol, Automotores Tokio y tu mejor agencia automotriz. De la página Contrataciones Chihuahua Gov MX, se obtuvo un documento que contiene los contratos celebrados de octubre de 2021 a febrero de 2024. La misma nos arroja que, respecto al concepto de vehículos y equipo terrestre, gobierno del Estado ha firmado 210 contratos con 83 proveedores. Sin embargo, lo que nos llama la atención es que la mayoría de ellos cuenta con un contrato, pero resaltan algunos en específico. Jidosha Internacional con 11 contratos por 8 millones 985 mil 914 pesos. Autocamiones de Chihuahua con 13 contratos por 22 millones 329 mil 38 pesos. Pero aquellas que le pertenecen al su sodicho, Automotores Tokio con 129 contratos por 95 millones 753 mil pesos. Tu mejor agencia automotriz con 34 contratos por 103 millones 131 mil 360 pesos. Vol automotriz con dos contratos por 1 millón 699 mil 508 pesos. En el periodo reseñado, el concomendado ha facturado al gobierno del Estado más de 200 millones de pesos, el 31% de los contratos. Y otro dato interesante es que el total de los contratos celebrados en el ramo, 159 han sido por adjudicación directa y sólo 51 por un proceso de licitación.